¿Leíste el horóscopo? Todos tenemos un signo. Los nacidos bajo el signo de Géminis tendrán una semana crítica en sus vidas. Salud, tenga cuidado con los objetos cortantes. Todos tenemos un final. ¿Hay algo que quieras confesar? Hice algo malo. Te voy a matar, Rafael. Yo no mato a cualquiera. Odio, yo creo que nos odio a todos. ¿Puedes ser? ¿Qué mal que lo hicían que sos? Mi hermana es mucho mejor, pero no la escuchan. Vos lo vas a agarrar. Signos. Muy pronto en el 13.